Tienes que tener un montón ¿Por qué tanta prisa? ¿Ya tienes muchas? Hombre, pero no tenía el móvil, hay que mandar el móvil nuevo Entonces Esto te da más calidad de imagen Sí Ahora vas con el dinámico, ¿no? Pero es un dinámico Sí, es un dinámico Lo que pasa es que Estas, que son arcibias No es dinámico Es eléctrico Sí, que no es neumático Ahora viene un cibia para debajo Pues yo no me tengo nada Eso es que va de pruebas Sí De la web, ¿no? No, no, no